¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al mejor fútbol de cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión de la Superliga Cadete. Grupo único, jornada vigésimo séptima. Real Madrid Cadete A ante el Canillas en el campo número 5 de la ciudad Real Madrid. De los dos equipos, empezando como siempre por el nuestro, por el Real Madrid. Con Diego en portería, con Iván Borja, Álvaro Fernández y Leiton en defensa. Ahora Guillermo y Aymar por delante, media punta para Paulo Iago, una banda para Yáñez, la otra para Roberto, arriba Jacobo. Ese es el once inicial del Real Madrid, que se va a medir al Canillas de Antonio Rodríguez, que forma con Arnau. En portería con Ruiz, Marcos, Adrián y Hugo Gómez en defensa. Por delante línea de tres, Jorge, Velasco y Hugo Casas. Media punta para David, arriba Miguel y Ale. Ese es el once inicial de nuestro rival de hoy, Poltenorio. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Gallo, hola, madridistas. ¿Qué tal? Real Madrid más liberado de presión, lógicamente. Va a comenzar el encuentro, va a ser el equipo rojo, el equipo del Canillas, el que mueva la primera pelota del partido. Ya está preparado Ale, la pone hacia atrás, rueda el balón en la ciudad de Real Madrid. Casi perpendicular a la portería de Arnau, que coloca su barrera de cuatro jugadores. Ahí va Paulo Iago, tiene una buena opción, va con la zurda, la pone Paulo Iago. Gol, 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 gol. Acarició la pelota, coloca a la parte izquierda. No le da tiempo a llegar a Arnau, que la ve muy tarde. Y llega el primer tanto del partido, abrió la lata. el balón y bueno pues hay las barreras hay que ponerlas bien hay que ser muy preciso no tiene mucho sentido hacer esa mano es mejor cuidado jacobo 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 que tiene la opción y del final el voto se le fue demasiado largo la va a poner atrás ya y el golazo de janez que casi casi lanza un pase a la red después de una muy buena jugada de jacobo que aguantó que es pero conectó finalmente con janez este pase de aymar también es una maravilla ya estuvo a punto de ser letal para la defensa del canillas pero aquí está muy frío muy bien jacobo y yañez todavía mejor porque la coloca a la escuadra sin problemas ese pase a la red que supo abre para aymar buena la descarga hacia la llegada de leyton que lo va a intentar tiene un turno en leyton que bonita la jugada de leyton se mete dentro de la leyton el disparo le queda muerto a roberto fuera buscó la escuadra la tenía en la cabeza después de una muy buena jugada de leyton le dejó la pelota en la frontal del área después de ese disparo el rebote pero está rapidísimo roberto armando el disco así que ellos tienen que hacer lo posible imposible por intentar sumar como ha salido arnau salió con todo el portero se ha hecho daño ha hecho daño y el portero del canillas que salió muy rápido y evitó prácticamente el 3 a 0 porque estaba jacobo ya perfilándose para el remate peligroso vamos a verlo repetido ha sido el portero primero de pitar el guillermo abriendo el campo a la llegada de iván alonso va a intentarlo por ahí van mete el centro al área jacobo se puede revolver el disparo y ha sacado una buena mano hay arraba córner buena la jugada de nuevo de jacobo jugando de espalda y habilidad con el remate y ataque muy largo del madrid bien jacobo ahí dándoselo a pablo y hago con la zurda lista era la pelota con mayor rapidez lo ha hecho bien viene guillermo guillermo que la filtra que buen pase para pablo ya o pablo ya o pablo ya o hace el amago madre mía y al final se le va a escapar el gol se fue del portero pero vino muy bien adriana re el pase es muy bueno de roberto no era fuera de juego lo rompía lateral izquierdo y luego está muy bien adrián que le lee eso que es que no me podría ni decantar si esto es un 4 2 3 1 un 4 3 3 no es depende de los jugadores que tengas la movilidad las dinámicas en el terreno que sale ahora con velocidad viene emilio con mucha velocidad se desmarca ales y que emilio la va a poner para ale ale que controla se gira ale dentro del área ahí con diego sigue ale y el golazo del canillas les vamos avisando es un muy buen futbolista y acaba de recortar distancias ahí vale después de una muy buena salida de derecha emilio estuvo muy bien apuró hasta la última hora pero mucho mérito de la jugada es de ale que se marcha primero de álvaro y después de diego que salió muy rápido y acaba culminando una muy buena acción su gol número 9 en la temporada de mi izquierda se lo quita de medio y luego hay que empujar a la red que había jugadores del madrid ahí para tapar el disparo venía atrás del canillas ellos están haciendo muy bien la presión porque no hay fuera de juego viene álex martín no hay fuera de juego álex martín el real madrid con qué facilidad el portero no tapó su palo y ahí álex un gran pase de dani no hay fuera de juego se había quedado enganchado dorsal número 4 adrián y ahí álex que no perdona encuentra el espacio encuentra el hueco que le dejó a rao y álex martín que vuelve a poner tierra de por medio cuánto daño le ha hecho esto al canillas 3 a 1 eso es no hay fuera de juego de primeras a mí me lo pudo parecer pero es verdad que se quedaría en canillas a les martina les martín le da un mazazo ahora mismo terrible al al canillas con con este gol cuando hace mes y medio se veía en una categoría por debajo ya les que me dio un buen paso atrás ya es doblete de llany después de que álex martín sigue haciendo mucho mucho daño en la defensa del canillas se marchó por la cabeza ahí lo hemos repetido el pase de roberto pero aquí aparece la calidad individual de álex martín que es un estilete que abre espacios que abre huecos que rompe líneas y que pone esos pases para que ya nes vuelva a meter un pase a la red y ya si sentencia el partido y ya nes que ocupa mucho posiciones de remate cuando la jugada viene por el lado contrario a la que él ocupa suele ir al punto de penalti ahí con miguel con luis con roy bueno pues al final la apuesta ofensiva de arbelo ha salido a las mil maravillas para que pueda llegar el quinto gol del partido doblete también para paulo ya o no para roberto roberto es el que ha metido ese gol después de marcharse dentro del área mete el quinto roberto ya para terminar de sentenciar el encuentro que ni mucho menos ha sido sencillo para el real madrid pero que al final la calidad se ha impuesto en esta parte todo el madrid quinto gol en liga también de roberto martín muy buen recorte muy buen zurdazo al palo largo imposible para el portero hace su quinto tanto y en liga el tercer jugador que se va a doble cifras después de los 21 que lleva paulo ya hoy de los 11 que lleva da ningún yo a paulo ahora ya hago con la pelota porque inventa paulo ya voy a marcharse cambio de ritmo línea de fondo mete el centro no ha llegado por poco el sexto que no se le va alto a dani intentando meterla con la pierna mala y además el paulo ya como se para y el cambio de ritmo como si fuera el director de relaciones institucionales del real madrid desconozco si se han reforzado en algún momento de la temporada pero pero yo creo que tienen herramientas y tienen elementos interesantes como para estar intentando escapar del descenso mantener la categoría de hecho en ello están y por eso han subido tanto final del partido la victoria del cadete a por 5-1 ante el canillas por tenorio muchas gracias a los goles de la segunda parte se adelanta no se adelantaba reducía distancias el canillas con este gol de al en el 13 que metía al canillas de lleno en el partido pero los cambios de arbeloa por tiene el efecto uno de los cambios álex anotaba este 3 a 1 en el 23 en el 30 ya iba a llegar el gol de llanes pero a ser el 4 a 1 y el definitivo 51 de roberto en el 32 esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros tenemos un día grande hoy en rama de televisión hasta la próxima